Y ahora continuando con el alcalde del cenizo, pero desde el punto de vista del anuncio que hizo esta tarde. Déjeme contarle. El alcalde del cenizo Raúl Reyes anunció precisamente esta tarde su candidatura para tesorero del condado de Hueve. Reyes, quien ha servido como alcalde por espacio de 13 años, compartió su plan estratégico de cuatro puntos que incluye ampliar los esfuerzos de divulgación para asegurar que todos los contribuyentes, especialmente los mayores de edad, personal militar y veteranos, estén conscientes de las exenciones fiscales para las que pueden calificar y racionalizar la oficina de tesoreros para controlar los costos. Esto, entre otros aspectos. Creo que esta es la mejor manera de poder demostrarle a la comunidad de todo el condado de Hueve que no solamente tengo la seriedad, tengo la educación, la preparación y la experiencia para servir en esta capacidad. Ya lo escucho. Reyes explicó que si la comunidad le da su voto de confianza, él donará un gran porcentaje de su salario anual a la comunidad en forma de becas escolares. Reyes. Reyes.